En las mañanas de Vox Day Televisión, saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. La gracia de Dios La gracia de Dios A propósito de algunos que se sienten seguros de sí mismos por creerse a paz y salvo con Dios y desprecian a los demás, dijo Jesús esta parábola. La gracia de Dios Se quedó atrás y ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Oh Dios, ten compasión de este pecador. Pues bien, les digo, que al volver a casa, el que estaba a paz y salvo con Dios era el recaudador y no el fariseo. Porque todo el que se enaltece será humillado y todo el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se nos presenta en este evangelio la grandeza de la verdadera oración y la grandeza de la constricción de corazón. Debemos estar totalmente con un corazón que está buscando continuamente a Dios para alcanzar la misericordia de Dios. ¿De qué nos sirve a nosotros llenarnos de actos si no tenemos una fe puesta en el Señor? Si no tenemos nuestra conciencia clara en frente de Dios y debemos reconocer que nosotros día a día pecamos. Miremos la actitud de este fariseo que se enaltece a sí mismo creyéndose más que los demás. Muchas veces podemos encontrar cerca de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros vecinos, en nuestra propia vida, que nos creemos más que los demás. Decimos frente a los demás, yo hago el bien sin mirar a quien, pero sin embargo observamos como la envidia, la rabia y los malos deseos corroen nuestro corazón. Si nosotros queremos estar totalmente reconciliados con Dios, debemos reconocer que hoy, en este sábado tercero de cuaresma, nos llama Jesús a que recordemos que nuestros pecados son perdonados. Pero tenemos que reconocer que para recibir el perdón debemos confiarnos como ese pecador que somos. Dios nos va a decir el Salmo 50, misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito y limpia mis pecados. Por eso, cada vez que vayamos a presentar la ofrenda ante Dios, recordemos cuántas veces hemos ofendido al hermano, para pedirle a Dios de que tenga misericordia de nosotros. Y es mejor llegar al altar del Señor, al sacrificio máximo de la cruz, con un corazón totalmente perdonado, que llegar en esos momentos con unas envidias que superan nuestro propio ser. Debemos estar continuamente respetándonos nosotros mismos y respetando al prójimo, para entender que la misericordia que viene de Dios nos llama a vivir en comunidad, nos llama a vivir como hijos de Dios. Demos gracias al Señor, porque día a día nosotros estamos buscándolo a Él y démosle gracias también porque nos llama a que empecemos el camino de la conversión en esta cuaresma. Demosle gracias porque nosotros queremos ser santos como Él es santo. Demosle gracias porque estamos llamados a la salvación en Dios y que llegado nuestro final, a la meta de este camino, podamos decir, hemos combatido bien nuestro combate. Ya nos espera gozar de la presencia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dígamosle a Dios de que queremos que Él nos bendiga y démosle gracias porque Él viene a nosotros, a nuestros hogares, a darnos su santa bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. En las mañanas de Vox Day Televisión, saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Amén. 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 Amén.